Muy buenas a todos, ya estamos aquí una vez más para probar un modelo de máxima actualidad. Hoy el día ha salido un poquito gris, la verdad, pero me siento completamente afortunado porque hoy voy a probar un modelo con un trébol de cuatro hojas en las aletas delanteras. Este es el Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio y ese término, Quadrifoglio, hace referencia precisamente a este trébol de cuatro hojas. Este es el SUV más deportivo y exclusivo de la marca. Ahora monta un motor V6 de 510 caballos y vamos a comprobar aquí y ahora de lo que es capaz. Bueno, antes de nada aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal y que le des a la campanita para recibir un aviso siempre que subamos un nuevo contenido y así disfrutar de temas tan interesantes como esta prueba. Pero vamos al lío, me vas a permitir que en esta ocasión me ponga directamente en marcha para disfrutar de este coche y ya después te cuento las novedades que tiene por fuera. Lo primero, evidentemente, es arrancarlo. Hay que presionar este botón rojo del volante y escucha. Y aunque es un poquito macarra, bueno, en realidad bastante. Perdona, porque voy a hacer esto. Realmente espectacular el sonido de estos escapes Akrapovic. Cuestan nada menos que 6.000 euros y están decorados con unas placas de fibra de carbono. Como puedes comprobar suenan como las tubas de una orquesta, pero su aspecto y su sonido es realmente sensacional. Me he puesto directamente en movimiento porque lo importante en un coche de estas características es lo que transmite, lo que se siente cuando lo conduces. Así que voy a ello. Y lo primero de lo que te tengo que hablar, sin duda, es de su motor. Aunque lo cierto es que no cambia respecto al motor que ya llevaba el Stelvio Quadrifoglio del año 2017. Se trata de un propulsor V6 Biturbo de 510 caballos y 600 Nm de par que va unido a una caja automática de 8 velocidades por convertidor de par. Esta caja de cambios está fabricada por el especialista en transmisiones ZF y es conocida ya porque la equipan otros modelos de la competencia como BMW, por ejemplo, y su funcionamiento es realmente efectivo. Es rápida, suave, lo tiene todo. En este caso cuenta además también con unas enormes levas tras el volante que van fijas. A mí particularmente esa es la opción que me gusta. No me gusta que vayan girando con el volante, pienso que eso es lo adecuado en coches de competición en los que con un cuarto de giro te apañas para todo tipo de circunstancias, pero en un coche de calle que hay que maniobrar y hay que mover el volante de manera más acusada, pienso que lo ideal es que se queden fijas, así siempre sabes dónde debes dirigir la mano independientemente del punto de giro en el que te encuentres, como acabo de hacer en este momento. Pero me voy a dejar de rollos porque, como te decía, lo importante en un coche así son las sensaciones. Para ello me voy a detener un instante para hacer una prueba de aceleración que me dé una idea de cómo se las gasta. Vamos a ello. Activo el modo race, gas a fondo. Madre mía, madre mía, qué pasada, qué pasada. No lo he medido, no sé cuánto ha tardado en llegar a los 100 km por hora, pero me quedo con ese sonido que lo envuelve todo, en esa capacidad brutal de ganar velocidad y en cómo mi espalda y mi cabeza se pegaban sin remedio al asiento, qué impresionante cómo un coche de este tamaño y este peso puede tener este empuje y esta manera de ganar velocidad, es sensacional. Ya te digo, no lo he medido, pero sí que te puedo dar, para que te hagas una idea, los valores oficiales de prestaciones. Acelera de 0 a 100 en 3,8 segundos y su velocidad máxima es de 283 km por hora. Ya, casi nada. Como ves, la primera impresión que me ha dejado este coche es buenísima. La verdad es que me ha tocado la fibra y es un coche que enamora. Hundes el pie derecho a fondo y no tienes más que seguir y dar gas y gas y gas y disfrutarlo. Pero bueno, además es un poco crítico. ¿Se le puede poner alguna pega a este motorazo? Bueno, pues hay que tener en cuenta que es un motor desarrollado con el know-how de Ferrari en la Fórmula 1 y eso sigue siendo algo que pienso que está a su favor. ¿Quizás consume demasiado? Bueno, el dato oficial que declara la marca son 12,4 litros, que no me parece demasiado. ¿Qué dice la realidad? Pues que si te pasas un poquito con el pie derecho, lo normal es que el ordenador de a bordo arroje cifras entre los 15 y los 20 litros. Sinceramente, teniendo en cuenta que pesa casi dos toneladas de peso y que tiene más de 500 caballos, no me parece una cosa desproporcionada. Pero también es cierto que si sabes cuidar el pie derecho, no es raro bajar de la cifra oficial incluso y moverte en valores por debajo de los 12 litros, así que me parece que no está nada mal. Y no creas que por ser un mastodonte de 4,7 metros de largo y 1.900 kilos de peso se maneja mal en zonas de curvas. Para que te hagas una idea de cómo va dinámicamente, basta saber que en su día fue el SUV más rápido en Nürburgring, con un tiempo de 7 minutos 51 segundos, que es más rápido, por ejemplo, que un BMW M4 GTS. Las claves para que un coche tan grande como este se muestre tan ágil son cinco, son fáciles de recordar, como los dedos de una mano. Bueno, vamos a verlas una por una. La primera, sin lugar a dudas, el sistema DNA de Alfa. Responde a sus iniciales de Dynamic, normal y la A de All Weather, que se recomienda utilizar esta posición cuando las condiciones del firme y el agarre de las ruedas no es el idóneo porque reduce ligeramente la potencia. Pero la clave es la posición añadida Race, que tiene esta versión cuadrifoglio y que no tienen otros modelos de Alfa. Una posición que se activa manteniendo girada la ruleta durante unos instantes y que tensa todavía más los músculos de este modelo. El segundo punto clave es la suspensión activa con control electrónico de los amortiguadores. Se activa de manera automática al colocar la posición D en el sistema DNA y si mantienes la ruleta girada y pasas a Race, cambia a color rojo y entonces sus músculos se tensan todavía más. Es increíble la facilidad con la que el coche se agarra en las curvas y ya que hablamos de esto pasamos al punto 3, que es la tracción a las cuatro ruedas Q4, ese plus de agarre y además en este caso la tracción a las cuatro ruedas que tiene prioridad en el eje trasero convierte el dinamismo de este coche en mucho más afilado, mucho más dinámico, acertado, le da un mejor paso por curva. Punto 4 de estos 5 que te estoy indicando, la dirección, es realmente rápida, te ayuda a colocar el coche justo donde tú quieres y cuando tú quieres. Es sorprendente el tacto tan fino que transmite, te da la sensación de que estás conduciendo un coche mucho más ligero de lo que en realidad es este vehículo. Y el punto 5 desde luego son los frenos carbocerámicos firmados por Brembo, son un extra que cuesta nada menos que 8.000 euros, pero te garantizo que es fundamental para un coche así, detiene el vehículo justo en el momento indicado para llegar a la curva a la velocidad apropiada y no conocen la fatiga y eso que con este coche tienen bastante trabajo porque como te decía pesa casi 2.000 kilos. Y añadiría un último detalle que también me parece clave para una buena respuesta dinámica y es que el Stelvio Quadrifoglio tiene un reparto de peso de casi el 50-50 y eso siempre es un plus, un extra que le ayuda a mostrar un comportamiento dinámico en carretera realmente equilibrado. Visto el apartado dinámico vamos con uno de los puntos clave en todo deportivo italiano que se precie, el diseño. Vamos primero con sus dimensiones, mide 4,7 metros de largo y casi 2 de ancho mientras que la altura es de 1,7 metros así que algunos de sus posibles rivales son el X3 o X4M así como el Mercedes GLC en su versión normal o Coupé. Vamos a hacer un recorrido a lo largo y ancho de todo el modelo y así te cuento las características específicas de este modelo y también los elementos que cambian respecto a la generación anterior. Empezamos aquí en la parte delantera, destacan desde luego estos elementos aerodinámicos, las bigoteras de la parte inferior, cambia también la estructura interior de los faros, también la de los pilotos traseros como luego veremos. Otro detalle que llama mucho la atención sin duda las tomas de aire que ayudan a disipar el calor del motor. Las llantas también pueden ser nuevas en esta versión, son de 20 pulgadas como ya lo eran antes pero ahora se pueden montar también de 21 pulgadas. Seguimos, nuevos colores de carrocería, lo hay en verde, lo hay en azul, aunque a mí me vas a perdonar, el color bueno para este modelo es este rojo alfa. Seguimos hacia la parte posterior, fíjate en los cuidados detalles aerodinámicos que tiene por ejemplo aquí los pasos de rueda con estos añadidos que le dan un toque muy peculiar. Y aquí en la zaga, desde luego los escapes de los que ya hemos hablado, el difusor muy llamativo de toda la parte baja y por supuesto, como no, el alerón de techo que le da un acabado sensacional. Dentro el espacio es realmente amplio y eso es algo que se debe a su distancia entre ejes de 2,8 metros, pero veamos qué es lo que cambia en el habitáculo. Vuelvo aquí al puesto de mando para contarte las novedades que presenta este Stelvio Quadrifoglio. Son bastantes, la verdad es que no creo que sean decisivas a la hora de decidirse por la compra de un modelo de estas características, pero como te digo, son novedad y mi obligación es contártelas. El volante, comienzo por aquí, es una de las principales novedades. Está tapizado en cuero con costuras rojas en la parte inferior y en la zona en la que se apoyan las manos va cubierto en alcántara. La palanca del cambio también es novedosa, antes era más redondeadita y ahora tiene unas formas más definidas, también con costuras rojas en los laterales y el detalle de la bandera de Italia en la parte inferior. Más detalles que caracterizan el interior del cuadrifoglio. Por supuesto, inserciones de fibra de carbono en toda la consola central, también se ven aquí en el volante con el detallito del trébol de cuatro hojas. Este amplio hueco portaobjetos en el túnel de transmisión con cargador inalámbrico para el teléfono, hueco específico para meter la llave del vehículo y tomas USB, también USB-C y auxiliar en la parte central. Y ya que estoy hablando de tomas USB y elementos tecnológicos, es fundamental hablar del nuevo sistema de infoentretenimiento. Tiene una pantalla de 8,8 pulgadas y se maneja de manera menos intuitiva que otros modelos de la competencia, aparte de que el tamaño también está por debajo de modelos rivales. Lo que sí que mejora es el sistema de control a través de esta ruleta, que es más sencillo que en la generación anterior. Alfa Romeo también ha aumentado los sistemas de asistencia que permiten la conducción autónoma de nivel 2. Eso sí, te recomiendo que desactives los avisos acústicos del sistema de mantenimiento de carril. Ahora, el Stelvio Quadrifoglio tiene programador de velocidad activo con asistente de atascos que está pensado para autopistas y vías similares. También asistente de mantenimiento en el carril, detección de vehículos en el ángulo muerto y aviso de pérdida de atención del conductor. Dos últimos detalles sobre el interior. El primero, estos cinturones de seguridad de color rojo. Es una opción, aparte de los negros, que son los que vienen de serie, y también se pueden pedir de color verde para ir en combinación con la carrocería, ese nuevo color verde del que te hablaba antes. Y es un extra de 300 euros. Cada uno valora si lo quiere añadir o no. Y por último, los asientos. Me gustaría hablar de los asientos. Me parecen formidables, sujetan realmente bien la espalda con estos pétalos laterales, pero la verdad es que en un modelo tan exclusivo, pienso que deberían de ser como los de su hermano, los del Giulia Quadrifoglio, que tiene una carcasa de fibra de carbono y son tipo baquet, todo integrado, incluido el reposacabezas. No obstante, si quieres poner algo más exclusivo, Alfa Romeo también te da la opción de montar unos asientos Sparco que cuestan 4.000 euros. Y antes de terminar, deja que te muestre una nueva funcionalidad que hay en el menú del sistema de infoentretenimiento, que es de esas que nos gustan a los apasionados de los coches. Te mueves con la ruleta hacia la derecha del todo y es este nuevo menú rendimiento. En este nuevo menú hay un menú realmente completo en el que puedes ver relojes digitales que te indican presión de aceite, presión de soplado del turbo y el par al que se está moviendo el coche en cada momento. También tienes, por ejemplo, el historial de consumo del vehículo. Otras funciones que podemos ver, la distribución del par en cada instante. Pero, sobre todo, de la que te quiero hablar es de esta función Drag Race. La función Drag Race te permite medir, como ves aquí a la izquierda, la aceleración de 0 a 100, 0,160, 0,200 metros, el cuarto de milla hasta los 400 metros y también la distancia de frenado. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente ahora. Antes no lo hemos medido, pero ahora lo vamos a medir y vamos a ver el resultado que obtiene el Alfa Stelvio Quadrifoglio. ¡Freno! He hecho dos intentos de aceleración. En el primero he logrado 4,1 segundos y en el segundo 4,2. No he igualado los 3,8 que declara el fabricante, pero hay que tener en cuenta que el fabricante realiza las prestaciones en un banco de pruebas y nosotros lo hemos hecho en condiciones reales de circulación. Así que se puede decir que este Stelvio Quadrifoglio cumple con creces. El día empezaba muy gris, pero como ves el sol ha salido para dejarnos disfrutar de esta novedad absoluta, tan novedad que como ves en su matrícula ha venido directamente de Italia. Hemos contado todo tipo de datos sobre este modelo, solo nos falta por conocer su precio. 113.750 euros. Es 5.000 euros más caro que la versión precedente, pero se podría decir que es incluso barato, porque no encontrarás ningún modelo de sus características con tanta potencia por este precio. Ya lo ves, pasión italiana, prestaciones y hasta buen precio. ¿Se puede pedir más? ¡Goc! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Será enjoying тебя!